¿Cuál sería tu respuesta si en este momento te pidiéramos mencionar algunas de las canciones más pegajosas de todos los tiempos? A lo mejor nos dirías Wanna Be de las Spice Girls, Un Bob de los Hanson, Baby One More Time de Britney Spears, incluso Mambo No. 5 de Lou Vega. Si pensaste en cualquiera de ellas, no andas muy equivocado. De hecho, todas ellas figuran en la lista de las canciones más catchy o pegajosas de todos los tiempos. Lista elaborada a través de un estudio encabezado por el Museo de Ciencia e Industria Mosey, en Manchester, que abarcó más de mil canciones exitosas de los últimos 70 años. Ahora, seguramente en tu cabeza siguen sonando más y más canciones pegajosas que hasta la fecha recuerdas con cariño. Pero hoy, queremos enfocarnos en una. Por favor, cierra los ojos y escucha lo siguiente. ¿La recuerdas? Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en la Música Algunos podrán opinar que solo es una zarta de tonterías sin sentido, pero para nosotros es una de las canciones más alegres de la historia. Es imposible no comenzar a menearte con su melodía. Detrás de esta genialidad musical, se encuentra John Paul Larkin, mejor conocido como Scatman John, para nosotros, el máximo exponente del Scat. El Scat se trata de una improvisación vocal que o bien no utiliza palabras o utiliza sílabas sin sentido. Es decir, en el Scat el cantante improvisa melodías y ritmos usando la voz como su instrumento. Musicólogos dicen que el Scat tiene sus raíces en las tradiciones musicales africanas. A menudo se señala el tema de Louis Armstrong de 1926, Hibby Jibbys. Se cita a menudo como la primera canción en emplear Scatting. Nacido en el Monte, California, Larkin tuvo que luchar contra su tartamudez desde pequeño, y uno de sus grandes apoyos fue la música jazz. Comenzó su carrera musical tocando el piano en clubes de jazz del sur de California. Él mismo llegó a admitir que se escondía detrás del piano porque le daba pavor hablar y ni se diga cantar, pero solo necesitaba un empujón. Y en 1984, mientras actuaba en un crucero, los aplausos del público lo motivaron a realizar Scatting durante su acto. La leyenda había nacido. Seis años después, Larkin junto a su esposa viajó a Europa donde conoció a otros artistas de la comunidad de jazz. La esposa de Larkin le ayudó a encontrar un agente que promoviera su trabajo, el elegido Manfred Saringer. A partir de ahí, todo fue cuesta arriba, pero Larkin era un hombre decidido. Desafortunadamente, el mercado del jazz estaba abarrotado. Pero Saringer tenía una idea. No me mates, pero ¿por qué no intentamos Scatrap? Preguntó Saringer a Larkin. Intentaré cualquier cosa, respondió Larkin. La idea fue vendida a BMGRCA Records en Hamburgo, Alemania. A los productores y ejecutivos les encantó. Fue así como nació Scatman John. Su debut alcanzó el número uno en todas partes de Europa y Japón. Larkin siempre fue muy abierto sobre su sencillo Scatman, Esquiva Bob 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 Bob. La canción trata sobre cómo superar su tartamudeo y está dirigida a los tartamudos que luchan contra este trastorno. Sobre el lanzamiento de este sencillo, Larkin compartió públicamente lo siguiente. Me dirigí a mi esposo y le dije que tenía que sacar esto, porque si por casualidad se convertía en un éxito y tenía que hacer radio y televisión, quería que se supiera que soy tartamudo. Scatman John terminó vendiendo 8 millones de discos y obteniendo 14 discos de oro más 18 de platino. En 1996, haber inspirado a otros tartamudos, le valió el premio Ayn Glenn, del Consejo Nacional de Transtornos de la Comunicación. Mientras aceptaba su premio, Larkin dijo, Mi mayor problema en mi infancia es ahora mi mayor activo. A Scatman John lo perdimos muy temprano. Hacia finales de 1998, le diagnosticaron cáncer de pulmón. Eso no lo detuvo. Y para junio de 1999, lanzaba su cuarto y último álbum, Take Your Time. Después del lanzamiento, Scatman John comenzó con un tratamiento intensivo. El querido Scatman John abandonó este mundo en su casa de Los Ángeles un 3 de diciembre de 1999, a la edad de 57 años. Nos deja como legado haber utilizado su música para llegar explícitamente a las personas que estaban luchando, tal como él había luchado. También a disfrutar sin prejuicios ni preocupaciones, a dejarnos llevar por una canción, que al escucharla por primera vez tal vez no nos diga nada, pero que al final entendamos que significa todo. Y sobre todo recordar uno de sus pensamientos más citados, espero que mientras cantan mis canciones o las bailan, sientan que la vida no es tan mala, incluso por solo un minuto. Su última declaración pública antes de abandonar este mundo fue, cualquier cosa que Dios quiera está bien para mí, he tenido la mejor vida, he probado la belleza. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en la Música Y esto es Atrapados en la Música